Yo voy a estar utilizando Visual Studio Code como editor de código fuente para programar en Python. Para iniciar la descarga, da clic en la liga que deje en la descripción del canal. Te va a llevar a esta página. Yo estoy utilizando Windows 11 de 64 bits. Voy a dar clic en el botón descarga para Windows, Windows 10 y 11. Te va a llevar a esta página y después de unos segundos te va a pedir que descargues el archivo. Le voy a dar guardar en una ubicación que yo sé, que es en la carpeta de descargas. Una vez que se descargue el archivo, vamos a la carpeta donde lo hayas descargado. En mi caso es la carpeta de descargas y le vamos a dar doble clic al instalador. Te va a salir esta ventana de acuerdo de licencia le vamos a dar acepto el acuerdo y luego le damos clic en el botón siguiente. En esta parte vamos a ver que vamos a elegir la carpeta donde se va a instalar el programa. Yo lo voy a dejar en la ubicación por defecto y le daré clic en siguiente. En el menú de inicio de Windows puedes cambiar el nombre con el que va a aparecer. Yo lo voy a dejar con el valor por defecto y le voy a dar clic en siguiente. En la sección de las tareas adicionales yo sí voy a marcar todas las casillas. No creo que sea necesario que crees un acceso directo en el escritorio. Tal vez eso sí lo voy a dejar apagado. Pero sí voy a dejar agregar la acción abrir con code al menú contextual del archivo de los probadores de Windows. Eso es muy útil porque le puedes dar clic derecho a una carpeta o un archivo y en el menú contextual te va a aparecer esa opción para que se abra directamente en Visual Studio Code. También voy a dar clic en la parte de abajo porque eso también es exactamente el mismo comportamiento pero con carpetas. Te va a permitir abrir una carpeta completa en Visual Studio Code. Voy a dar clic en siguiente y ya estamos listos para instalar. Vamos a dar clic en instalar. Ahora solamente queda esperar a que se terminen de instalar los archivos. Ahora una vez que hayas terminado la instalación damos clic en finalizar y lo primero que vas a ver es esto ya. La ventana de Visual Studio Code. Ahora para la configuración inicial yo voy a dar clic en Browse Color Themes y lo voy a dejar con el color que tiene por defecto Dark Modern. Voy a dar clic en Rich Support for All Languages y aquí es donde yo tengo que elegir el lenguaje de programación que voy a estar utilizando. No importa si no eliges todos o si eliges nada más uno. Esto puede cambiarse después de esta configuración inicial. Voy a dar clic en el botón Browse Language Extensions y vamos a buscar aquí adentro el que diga Python. En mi caso es el primer lenguaje que aparece, le voy a dar clic y esto es una extensión gratuita que se descarga todas las extensiones que por lo general un programador de Python va a necesitar. Las extensiones son realmente plugins que agregan comportamiento extra. En este caso yo estoy agregando un debugger de Python, Pyline, un formateador de Python que permite formatear tu código fuente de forma fácil y muchas otras extensiones más. No es necesario que entiendas exactamente qué hacen todas las extensiones que acabas de instalar. En el siguiente paso, Tune Your Settings. Aquí tú puedes cambiar cosas básicas como el tamaño de la fuente, pero eso lo vamos a dejar para después. No es necesario que lo veas ahora. Sincronizar con otros dispositivos te permite que crees una liga con tu cuenta de Windows. Aquí está el botón. Yo no lo haré en este momento porque no lo considero necesario. Y puedes ligar con una cuenta de Microsoft Windows tu instalación de Visual Studio Code y así puedes sincronizar las configuraciones que tengas en tu computadora laptop con una de escritorio y otras computadoras. Aquí vamos a desbloquear la línea de comandos. Aquí tú puedes ejecutar cualquier comando que tú conozcas o los que aparezcan en esta lista sin necesidad de buscarlos en los menús principales de Visual Studio Code. Aquí ya puedes abrir un código fuente, el que tú quieras. Vamos a elegir un folder con este botón. Pica folder. Yo ya tengo uno preparado de ejemplo. Navegamos y cuando salga esta ventana te pregunta que si confías en el código fuente que existe en este folder. Yo le voy a dar clic aquí donde dice confiar en los autores de todos los archivos en el folder padre. Le voy a decir que sí y luego voy a presionar aquí donde dice confiar en todos los autores. Por lo general eso es una verificación de seguridad pero no hay problema. Vamos a darle clic aquí donde dice navegación rápida entre tus archivos y aquí te muestro un ejemplo de cómo puedes abrir tus archivos. Voy a darle clic aquí en el botón quick open a file o abrir rápido un archivo y aquí es donde yo puedo escribir el nombre de un archivo. Yo ya sé que existe uno que se llama 01-hello.py. Le voy a dar clic a este archivo y ya me lo va a abrir. Ya no necesito más aquí. Puedes ver si quieres unos vídeos en YouTube sobre cómo trabajar con Visual Studio Code y yo voy a marcar aquí abajo que ya hice todo lo demás. Ya que estamos aquí ya no es necesaria la ventana de bienvenida y esto es la ventana inicial de Visual Studio Code. Yo ya tengo un programa hola mundo aquí pero obviamente puede que tú necesites ver la fuente un poquito más grande. Para eso hay que dar clic en el menú archivo o file en este caso. De ahí busco la opción preferencias o preferences. De ahí doy clic en la opción settings o configuración. Y lo que vamos a ver aquí es el tamaño de la fuente. Yo lo voy a cambiar a un tamaño de fuente más grande. En mi caso es digamos 18. Creo que es un tamaño de fuente un poquito mejor. La siguiente configuración es la fuente. Si tú tienes una fuente que te agrade mejor que la que te ponen aquí por defecto. Aquí la puedes poner al inicio de la lista y va a ser utilizada. Yo ya tengo una que se llama hack que me gusta mucho pero hay que instalarla aparte. Esa no viene preinstalada en Windows. Yo ya la tengo instalada. La voy a agregar aquí a la lista hack con mayúscula y espacio. Una vez que hagas eso te regresas al código fuente y ya veo los cambios. Ya se ve un poco más grande la fuente pero también me gustaría poder cambiar el tamaño de la fuente con la ruedita del mouse y eso también se puede. Si regresamos a la pestaña de configuración buscamos la opción mouse wheel zoom en el buscador y esta nos va a llevar a mouse wheel zoom que nos permite a nosotros utilizar la rueda del mouse manteniendo presionado la tecla control para incrementar o decrementar el tamaño de la fuente. Lo voy a marcar en la parte donde dice editor mouse wheel zoom. También opcionalmente está esa misma opción en la terminal. Yo también la voy a marcar ahí y ya vas a poder hacer exactamente eso en la terminal. La otra opción la vamos a dejar así intacta no la vamos a ocupar y la opción de el zoom va a ser por ventana para que no afecte todas las ventanas de Visual Studio Code. Voy a cerrar las opciones y para probar efectivamente que tengamos eso vamos a presionar y vamos a mantener presionada la tecla control y con la rueda del mouse vamos a ir hacia arriba, scrollear hacia arriba con la rueda del mouse y vemos que el tamaño de la fuente cambia, te hace más grande y si mantienes presionado todavía control y la rueda hacia abajo vemos que podemos hacer la fuente más pequeña. Yo la voy a dejar grande para que se pueda ver mejor en el vídeo y ahora la pregunta es bueno y ahora cómo ejecuto yo programas dentro de Visual Studio Code. Si tú instalaste la extensión de Python como yo te acabo de decir en este vídeo en la parte superior derecha vas a ver un botón que dice run python file. Si tú presionas ese botón el Visual Studio Code va a tratar de ejecutar tu programa de Python en la última consola que hayas abierto. Por defecto va a estar abriéndolo en PowerShell. En la parte inferior vas a ver que ya se ejecutó el programa en PowerShell. Voy a mover esta consola para que esté a la par con mi código fuente y así yo pueda apreciar mejor en el vídeo cómo corre el programa. Para hacer eso en la parte inferior derecha vas a ver la palabra Python y el logotipo de la consola que estás utilizando. Mientras estás ubicado con el mouse en ese ícono mantén presionado el botón izquierdo del mouse y ya puedes arrastrar ese ícono y lo puedes acomodar donde tú quieras. Yo lo voy a acomodar al lado derecho de mi pantalla en la parte blanca sombreada va a verse la parte donde va a quedar la terminal. Suelto el botón y ahora voy a tener lado a lado tanto el código fuente como la terminal donde veo los resultados. Puedo seguir ejecutando incluso el botón de ejecutar el programa de Python se movió dentro de la ventana del programa y puedo seguir presionando ese botón y ya veo del lado derecho las ejecuciones del programa. Recordemos que también puedo cambiar el tamaño de la fuente de la terminal. Si me ubico si doy clic dentro de la ventana de la terminal mantengo presionado el botón control y hago más grande con la ruedita del mouse hacia arriba se hace más grande la fuente. Ruedita hacia abajo y se hace más pequeña. Lo vamos a dejar así. Una última recomendación es a mí no me gusta tener el explorer de este lado izquierdo. Me gusta tenerlo al lado derecho porque creo que estorba menos. Entonces para hacer eso damos clic en la palabra explorer con el clic derecho del mouse y en las opciones vamos a dar clic en esta que dice mover sidebar principal a la derecha y ya eso es todo. Ya podemos ver el sidebar al lado derecho de la pantalla y creo que eso es más limpio y se ve mejor. Si quieres deshabilitarlo da clic aquí en el botón explorer y se deshabilita. Si lo quieres volver a ver dale clic y se vuelve a mostrar. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.